Los saludo a Julio. Julio, ¿cómo está? Buenas tardes, bienvenido. ¿Cómo está, Gonzalo? Un gusto, gracias por la invitación. ¿Más ruido que nueces? ¿Pura cáscara vacía es lo que tenemos? Sí. ¿Ese es el titular? Hicimos una primera versión el año 2018. Ya. Sobre este mismo estudio de las empresas y le pusimos como título Poco ruido, era... Mucho ruido, pocas nueces. Mucho ruido, pocas nueces. Ahora ya es solo ruido, nada de nueces. Todo vacío, así como se grafica en esa etapa, es la etapa de la presentación del libro. Es la etapa de la presentación del libro, un libro que ha sido auspiciado por la Fundación Vicente Pasos Canqui, el día domingo, el cierre de la feria, vamos a estar presentándolo a las 6 de la tarde. Tengo el honor, la fortuna, además de que comente el libro el doctor Juan Antonio Morales, es uno de los mejores economistas de nuestro país, con seguridad si no el mejor, ¿no? Él va a estar comentando el libro a las 6 de la tarde en el salón Urtica de la feria, así que bueno, nos vamos a dar modos para estar ahí en el día más lleno de la feria, porque siempre es el día más lleno del último. Y bueno, esta es una segunda versión porque ya en la feria del 2018 estuvo una primera versión de este estudio, como te decía Gonzalo, donde habíamos analizado ya cómo rendían las empresas públicas del nivel central. Corríjanos, ¿cuántas empresas públicas se han incrementado en el gobierno del MAS? En el gobierno del MAS, de 9 empresas que teníamos públicas anotadas en el presupuesto general del Estado del 2007, hicimos este estudio en el año 2016 y llegaron a 32, ahora son 33 empresas públicas. ¿De 7? De 9. De 9 a 32. A 32. Y ahora son 33, además sabiendo que... ¿Cuál sería la última? La última, si no me equivoco, es este complejo Buenavista, que es igual de alimentos, de producción de alimentos. Además tenemos que tener en cuenta que son 33, pareciera que entre los 6 años solo hay una diferencia, pero no olvidemos que hay empresas que han quebrado y que han desaparecido. Está entre ellas, está Voltur, está Inatex. Voltur, estaba destinada al turismo, ¿no? Exacto, está Inatex, que ha sido todo un fracaso, está también la empresa constructora del Ejército, que no solo ha sido un fracaso, sino que además no ha cumplido con varias obras, está con detenciones. Que lo reconoció Morales este domingo, además, dijo que no le fue bien con esta empresa, que tenían que construir caminos, ocurrió en el caso de Chulumani, no hay Chulumani, hicieron solamente 10 kilómetros el sector de la Florida. Así es, y Lacteosbol, que ya no existe tampoco, pero que se unió a una empresa, esta empresa que veía almendras y junto con Promiel. Promiel. Entonces, errores que nos dedicamos hasta hacer miel. Esto es lo yungos. Entiendo que sí, y que se han unido, la empresa de las almendras, Promiel, Lacteosbol, todo un conglomerado de empresas que no deberían existir, deberían dejarle al sector privado, pero bueno. Aprovecho para preguntarle, nos habla de Lacteosbol, miel, etcétera, etcétera. Había una planta de procesadora de mangos en miguillas, ¿en qué quedó? Ah, eso no conozco, no debe estar. Yo debo decirte, Gonzalo, que el estudio que nosotros hemos realizado es totalmente cuantitativo y financiero. Había otro lugar que ocurrió con dos muertos, el 2013 o 14, 14, si no me quise, 14, en Caranavi, con la planta de cítricos. ¿Qué ocurrió? Bueno, debe ser parte de muchas empresas, exactamente son cinco, Gonzalo, que viven en el secretismo. No sabemos qué pasa con estas empresas. Esta empresa de vidrio en Sudáñez, que no tiene ninguna información. La empresa de cementos Bolivia, Cementobol, si no me equivoco. No tiene ninguna información en el tema de estados financieros. ¿El ingenio azucarero en San Buenaventura? Por ejemplo, esa es una empresa que está junto con otras tres, y eso lo hemos revelado en el estudio, junto con otras tres, como son Kipus y como son la empresa boliviana estratégica de hidrocarburos, y como es la empresa de transporte militar, son cuatro empresas que tienen quiebra técnica, de acuerdo a los estados financieros de 2022. Es decir, que ni vendiendo todos los activos, ni cobrando todo lo que les deben, podrían cubrir las deudas que tienen. O sea, ¿cubrió Bolivia? Por supuesto. El estudio que reveló, una de las revelaciones más grandes del estudio, es que acumulando todo lo que dice el estado de los resultados de resultados, lo que dicen las ganancias y pérdidas, desde que se crearon las primeras, que son EMAPA, BOA, hasta las últimas que se han creado como esta empresa de transporte militar, hace unos tres años, del 2007 hasta el 2022, estas 17 empresas le han afectado en la economía a nuestro país en más de 4 mil millones de bolivianos, casi 600 millones de dólares, que podrían, por supuesto, dirigirse a otras cosas. Claro, claro. Transporte Aero Militar decía que se ha inaugurado recién hace un mes, más o menos, con una sola nave, para hacer viajes express, ¿no? Y que ya son tres años que tienen pérdidas y que están en quiebra técnica. Y siguen insistiendo, insistiendo. Yo imagino que son temas políticos, contentar a uno de sus aneados principales, que son las Fuerzas Armadas, y de esta manera, como en muchos de las decisiones que se han tomado, que son la creación de empresas que nos han dicho que tienen grandes estudios de factibilidad, que no los hemos encontrado, porque uno de los temas complicados, Gonzalo, para haber hecho este estudio en 2018 y ahora, es el tema en el oscurantismo con el que vive el Estado. No existe la información, y si uno entra al Ministerio de Economía o a las páginas oficiales de las empresas, sabemos de qué empresas vamos a encontrar, que son las que medianamente se están salvando, pero las que no, es imposible encontrar. Entonces, hemos tenido que recurrir, pues, al método del siglo XX, ir escritorio por escritorio para ir viendo, ir insistiendo. Y, pero bueno, hemos encontrado una metodología. Y toda esta información, Gonzalo, que estoy demostrando y estoy mostrando en este libro, por supuesto, es información oficial, que seguramente tendrán que responder de alguna manera a las... Nos ha dicho, Julio, que hay 33 empresas que ha creado, que se tiene en este momento en el país. De las 33 empresas, ¿cuántas están quebradas? ¿Cuántas ya no tienen aire, tienen vida? Ya no están, como te decía, la de la construcción del ejército, ya no está en la TEX, ya no está Voltur, está en quiebra técnica Kipus, está en quiebra técnica San Buenaventura, está en quiebra técnica la empresa de hidrocarburos estratégica, está en quiebra técnica también la empresa de transportes aéreos militar. Hay empresas con muchos problemas, hay que destacar, por ejemplo... ¿Cartonbol, Papelbol? Papelbol, no tenemos información. Cartonbol debe ser la única, y si no me equivoco es una o dos, esta es una de las dos, que tienen ganancias mínimas, que no... ¿Cartonbol? Cartonbol, tiene ganancias mínimas respecto a todo lo que se pierde. Y hay empresas como mi teleférico que hay que aceptarlo. En el tema operativo, Gonzalo, sí, responden todo lo que ingresa, todo lo que ingresa dentro de lo que son sus tarifas, más lo que alquilan todos los espacios. Sí, tienen un punto de equilibrio para cubrir todos los gastos operativos. O sea, sirve para pagar a la gente. Sí. ¿Cuánta gente trabajará en estas empresas? Mira, el 2008, este es un dato oficial del Ministerio de Economía, el 2008 eran como 6 mil personas, y el 2019, porque no hay un dato mayor a una publicación que han sacado, ya eran 18 mil personas, ¿no? ¡Wow! Entonces, si se ha convertido... ¿18 mil en empresas que están en quiebra? Se han convertido en una agencia de empleo, eso es lo que se ha convertido en las empresas públicas. Cuando habla el gobierno de las empresas públicas, y cuánto tenemos de ingresos gracias a ello, a estas empresas, y cuánto significan el presupuesto que ha dado el Estado, sesgan la información porque siempre ingresan ahí a YPFB. O sea, cuando pones a YPFB, la historia es otra, ¿no? La historia es otra. Y en tiempos de bonanza, el 2018, cuando veíamos 2016, 15, 14, los mayores tiempos de bonanza, donde teníamos mucho dinero para poder desgastarlo en todo lo... o malgastarlo en todo lo que se ha hecho con el programa Evo Cumple, por ejemplo, lo que nos decían es, esta es la realidad de las empresas, esta es lo que ganamos, estas las utilidades que tenemos, y hasta el día de hoy, Gonzalo, esta es una mentira, porque entre el 81 y el 85% de los ingresos son YPFB. Sigue siendo. Sigue siendo. Entonces, claro, cuando uno ve lo que resta, estamos hablando de que un 10, 12%, es apenas la otra treintena de empresas. Entonces, no estamos mintiendo, son empresas que se han creado, sin ninguna razón, no deberían hacerlo, muchas ya deberían cerrarse, el mismo ex vicepresidente, Álvaro García, el mismo ex ministro de Economía, Luis Arce, ahora presidente, decía que si estas empresas eran inviables, deberían cerrarse, yo creo que al menos 10 deberían cerrarse de esas ahora, y ya no afectar más a la economía de nuestro país. Muchas de esas empresas, por ejemplo, Gonzalo, perdían en estados de resultados, estados financieros eran pésimos, pero, claro, como eran empleados públicos, recibían un segundo aguinaldo. Teníamos ahí la texta a mí, ¿no? Por ejemplo, por ejemplo, ¿no? Y se recibían segundo aguinaldo. Y recibían segundo aguinaldo. O sea, de la plata de los que trabajan realmente, de los impuestos de la gente, ya está, teníamos que pagarles a esta gente. ¿Cuánto se habrá invertido en dinero para la creación de estas empresas? Mira, las empresas, desde el 2011 hasta el 2022, han manejado más o menos 110 mil millones de dólares. ¿110 mil millones de dólares? Estamos hablando de 14 años, 15 años. Sí, más o menos, es lo que han manejado. En todo este tiempo ha sido millonario, multimillonario. Los préstamos han alcanzado a más o menos 35 mil millones, ¿no? No se ha amortizado ni la tercera parte, porque no pueden amortizar. La deuda a las reservas internacionales de las empresas públicas, más o menos son 46 mil millones de bolivianos, ahora, o sea, estamos hablando de 7 mil millones de dólares, más o menos, lo que deben las empresas públicas de alguien que resolvió que la forma de invertir era prestando de nuestras reservas a las empresas, ¿no? El saldo a abril de este año de la deuda es esa. Pues estamos hablando de casi 7 mil millones de dólares que deben las empresas y que entre esas empresas deudoras a nuestras reservas internacionales está en la TEX. 7 mil millones de dólares es lo que debe ese evento. Así es. La gestora es una nueva empresa del Estado. Sí. ¿Cómo está la gestora? Bueno, la gestora tiene un tratamiento totalmente diferente porque tiene un ingreso seguro, ¿no? Ellos tienen un ingreso seguro que son todos nuestros aportes o de los aportes que son de apenas el 15, 20% que tiene la suerte de ser un empleado formal en nuestro país, o sea, que tiene este ingreso. Por supuesto, si no, las AFPs que se han ido no estarían aquí porque ese era un buen negocio. Claro, un buen negocio. Entonces, la gestora puede vivir tranquila, con seguridad, porque además no se ocupa ni siquiera de verle financiamiento de los bonos. Eso se lo deja al presidente de la nación porque el IDH, que era el principal, la principal fuente de financiamiento, por ejemplo, de la renta de dignidad, ya no alcanza. Entonces, lo que hace es lo que hacía siempre, ¿no? Mi teleférico no tenía ganancias, pero a pesar de que no tenía ganancias, lo afectaba más, la afectaba más como empresa, diciéndole, bueno, como tienes algo de liquidez, entonces, pasame 400 millones de bolivianos para pagar el bono, por cito pinto. No tenía ganancia la empresa, no solo esa empresa, varias empresas que no tenían ganancias, pero igual, como veían que tenían la liquidez, entonces tenían que darles los montos necesarios. Es así, por eso la gestora, si está bien administrada, por supuesto, la preocupación es otra ahí, es que utilicen los recursos de las AFP, de nuestros aportes, o de los aportes, repito, de la gente que tiene la suerte de ser formal o tener un empleo formal en Bolivia, sea mal utilizado y sea llevado a otras cosas que no sea invertir en los propios rendimientos que debían tener tu jubilación. Estamos conversando con Julio Leaga, economista que en... Linares, perdón, Julio Linares, economista que realizó un estudio sobre solo ruido y la tapa nada de nueces. ¿Cuánta gente, Julio, no sé si ustedes tienen el dato, ¿cuánta gente trabaja en estas empresas públicas? ¿Usted tiene el dato de cuántas personas son? Sí, como te decía hace un momento, son casi 20.000 personas las que manejan... 20.000, entonces. Casi 20.000, sí. De las 500.000 personas que trabajan más o menos en el sector público. Y de estas 20.000 son empresas de las que pierde Bolivia. Sí. Y tenemos que pagarle a la gente que va a la pérdida. Sabemos que va a la pérdida pero hay que pagarles. Así es. Al principio, recuerdo cuando sacamos la primera versión, el concepto era nosotros tenemos o hemos creado empresas para tener excedentes y estos excedentes los llevamos a políticas sociales como los bonos. Cuando sacamos esta versión, de la primera versión, me recuerdo que la gente del Ministerio de Economía, la gente de empresas, nos dedicaron o me dedicaron a un par de conferencias de prensa diciendo no, es que el señor está equivocado. Muchas empresas tienen pues un objetivo social, ¿no? que es diferente. Entonces, ya habían cambiado el concepto, ¿no? Seguramente, esa es la versión que manejarían ahora, sí. Muchas seguramente tendrán un objetivo social, pero no cumple con lo primero que dijeron al crear estas empresas, crear excedentes para poder hacer políticas sociales. Bueno, nosotros queremos decirles que permanentemente invitamos a las autoridades de la económica u otras áreas para poder justamente rebatir y tener la contraparte de este tipo de declaraciones que usted está escuchando. Por eso es que lo volvemos a invitar al ministro, a las autoridades de economía, para ver si quieren decir algo. En todo caso, nosotros cumplimos. Si usted no quiere venir ministro o su gente no quiere venir, ¿qué podemos hacer ya? Vamos a seguir insistiendo, sin embargo, vamos a ir insistiendo para que usted pueda y su gente decide explicar sobre estas denuncias que son gravísimas. 33 empresas en el país y 17 creadas en el gobierno del MAS y un gran porcentaje de ellas son, si no decir, la mitad o más de la mitad están a pérdida. Sería interesante escuchar una voz que pueda refutar esto, decir, no, nosotros estamos administrando bien, no estamos perdiendo que son números verdes y estamos muy bien. Y en ese sentido, esto tiene que ver, esta mala administración tiene que ver con la calidad de profesionales que tenemos en el país en el estado como tal, sea gobernaciones, alcaldías y el estado del gobierno central. Yo creo que principalmente, Gonzalo, es las decisiones que se han tomado para crear estas empresas. O sea, no ha habido ninguna decisión, no ha habido ningún estudio. ¿A la que te se creó? Claro, por supuesto, o sea, no se crea la empresa San Buenaventura y no hay todo el insumo que se necesita para realizar. La materia prima a la caña en el lugar. Se crean empresas muy lejos de los lugares de mercado donde pueden distribuir su mercado, lo hacen en favor de sectores como Ponchos Rojos, como gente que está en Villatunari, Cocaleros, entonces son decisiones que no deberían tomarse. Se les entrega incluso la administración a ellos para que así los complazcan y coopten a partir de esta creación de empresas. si no lo hubieran realizado así, si realmente hubiera habido estudios de factibilidad que siempre las comentan pero nunca se las encuentra, entonces ya tal vez hubiera sido diferente. No soy yo radical en el tema de decir que el Estado es un mal administrador, pero lastimosamente nos dan otra vez esa muestra. A ver, perdón, perdón, cuando usted dice no soy radical en decir el Estado no es un buen administrador, ¿qué quiere decir eso? O sea, ¿usted cree que el Estado es un buen administrador? Hay países en el caso de Bolivia no, lastimosamente desde los años 70 donde hasta se creó a través de los gobiernos militares hasta fábricas de helados y ahora se crean fábricas de miel entonces estamos demostrando lastimosamente que el Estado desde los años 70 no ha sido buen administrador de nuestras empresas y bueno, esperemos que se dé un buen ejemplo a futuro y que otros gobiernos puedan dar ese ejemplo como se hace como se da en otros países. Julio Linares investigador economista que nos da este panorama de las empresas nos ha hecho una tomografía una radiografía de lo que pasa como un médico ¿cuál es la solución? ¿qué receta ahora tenemos? ¿qué se debe hacer? si bien has hecho la descripción ¿ahora qué se tendría que hacer? Lo que se ha dicho que se tenía que hacer primero no podemos sostener más estas empresas tenemos que ver hacer un estudio ya las autoridades tienen que hacer un estudio de cuáles podrían ser viables en el futuro qué soluciones darle las que no sean Gonzalo tienen que cortarse ya no podemos desangrar más a nuestro país ya no estamos en condiciones de hacerlo ya no hay bonanza económica cada vez estamos más complicados en los números en nuestra situación fiscal el déficit público ya son nueve años esto aumenta el déficit público cada año entonces tenemos que trabajar sobre eso muy bien y este libro va a ser presentado en esta investigación de Julio Linares este domingo en la Feria Libro en el Sierra y va a comentar Juan Antonio Morales precisamente este trabajo ¿qué se espera que ocurra después de esto? bueno ojalá reaccionen más conferencias de prensa para usted seguramente lastimosamente el 2018 atacaba más a quién era el investigador ¿no? a cuáles eran los números no hablaban mucho de los números hablaban de quién estaba hablando ojalá no sea así ojalá no sea así y sea diferente y puedan rebatir si es que se lo puede hacer porque esta es información oficial o más bien darnos soluciones para saber qué van a hacer en el futuro Julio le agradezco mucho su llegada acá su explicación y esto que nos va a presentar a partir ya está en la Feria de Libros ya está en la Feria de Libros está en la Fundación Vicente Pasos Canqui está en el segundo piso del bloque amarillo solo ruido nada de nueces así se llama el libro usted puede ir y conseguir este material y el domingo va a ser presentado ¿a qué hora va a ser? 6 de la tarde en el Salón Urtica Urtica muy bien